en la zona del vertedero de Uquesa, una humareda. La gente se está quejando mucho por redes sociales. He visto la cantidad de comentarios que ustedes nos están haciendo llegar. También le están haciendo llegar los comentarios a Altagracia sobre el caso del joven que es de San Pedro de Macorís, Trabajo en la Romana, y hay gente también que nos está aportando otros casos. Les invitamos que los que tengan casos similares, por favor, no los hagan llegar, nos gustaría trabajarlos, sobre todo si se ha conocido medida de coerción, por ejemplo, con ausencia de la persona involucrada. Recibo en este momento a Evelyn González. Evelyn es psicóloga, está con nosotros cada 15 días, y Evelyn viene siempre a tratar casos que son de interés de la familia y sobre todo que nos ayudan a comprender en la medida de lo posible todo este tema de la violencia intrafamiliar, que por cierto fue tocado en muchos aspectos por el sermón de las siete palabras, aunque no lo ponía por cuestión de tiempo, pero sí que lo tocaron como una preocupación de esos pastores. Hubo un caso que fue muy grave, fue un hombre que le dio Evelyn 28 apuñaladas a su expareja, esto ocurrió en San Francisco de Macorís, ella es Oriberca Camilo, tiene 28 años de edad, él es Willy Lugo, tenía una orden de alejamiento, entonces vamos a ver primero, antes de que Evelyn nos comente un poco sobre este caso, y claro, en la medida de lo posible eso se trasciende a los demás casos por las situaciones que viven las mujeres, porque plantea preguntas, vamos a ver a la madre de la víctima, después vamos a ver al agresor, porque él dice que esas 28 apuñaladas, él la dio defensivamente. ellos estaban dejados, y ayer se llevó el niño para su casa, y cuando él se lo fue a llevar, de que, cuando él le fue a llevar el niño, ella entró, y cuando ella estaba en el baño, y cuando ella entró al baño, le metió dentro de la apuñalada, la galleta. Dice él que ella también lo cortó, tiene varias tocadas. Eso fue él mismo, que se cortó, fíjense a ver cómo él se la hizo, para que ustedes vean si fue ella, con que ella lo iba a hacer, que ella estaba haciendo pipí, Vicente en el baño. ¿Cuántas apuñaladas le dio? 28. ¿28 apuñaladas? ¿Ellos eran parejas? Eran parejas, tienen un hijo, pero estaban separados, están separados hace mucho. ¿Pero estaban ellos impuestos a pelear en otro momento? Sí, él una vez, una vez, él la dejó pues muerta, le dio muchísimos golpes, y él cayó preso, y duró cuatro días preso, pero lo soltaron, nosotros fuimos a la querella. Él también tiene una carta de alejamiento, también tenemos los papeles de cuando, de cuando ella cayó, de cuando estuvo preso, porque él la dejó así, con muchos golpes que le dio. Y siempre, tú sabes, porque ahora estaba, que iba y buscaba el niño, Bobby se lo llevaba bien, pero ahora fue con Satana Río. ¿Cuál es el nombre de ella? Soribelca. ¿En dónde ocurrió ese hecho? En Sánchez Libertad, en la Tradeques. ¿Usted es su madre? La madre es Teresa Padilla, ahí tienen ustedes a esta joven que está viva de milagros, por supuesto su situación es crítica, ingresada en un hospital de San Francisco de Macorís, fue agredida de 28 apuñaladas. Vamos a escuchar a Willy Lugo, así es el nombre del sujeto, que tenía orden de alejamiento, que tiene historia de violencia en perjuicio de la víctima, lo que él dice de lo que pasó. ¿Qué llama de él? Yo se le paro el cumpleaños y me dejó el niño atendiendo hasta las 10 y se apareció a las 12 y pico de la noche porque yo le estaba diciendo, desesperado, y agarró y agarró y me suadiquitaba, discutí con un cuchillo, me tiró, entonces yo me pude dejarlo quitar, quitarme en la corte. ¿Cuántas tocadas ella te dio? Ella me dio una por ahí, otra por ahí, por ahí, yo me dio una para que... ¿Tres puñaladas? Tres ahí, una ahí, y otra ahí. ¿Están ustedes impuestos a pelear? No, una vez discutimos con eso hace mucho tiempo. ¿En dónde ocurrió eso? En San Chile, ahorita. ¿Cómo a qué hora? A las 12 y pico ella llegó, yo estaba en la casa, me quedé con el niño porque ella estaba muy cumpleaños, parece que llegó la borracha, no sé qué era lo que tenía. Llego a morrar. ¿Cuántas tocadas tú le diste? No sé, yo le tiré para de veces, no sé. ¿Te arrepientes de esto? Claro, lo que pasa es que, imagínese uno, usted le da un ejemplo, usted le dice, yo tuve a ganar al niño hasta las 10, hasta las 9 y media, y ella dijo a las 10, y llegó a las 12 y pico, y llegó, o sea, aceleradísimo, no sé. Fueron 28 puñaladas, dice dos o tres que yo le di. Sí, en defensa propia, mírenlo ahí, ese tipo, Willy, Willy Lugo, él está bien, porque ustedes lo están viendo, ella tiene 28 puñaladas, y está crítico, en estado crítico, y él dice que es defensivo. Vamos a hablar ahorita de eso, en un momento con Evelyn, porque hay aspectos como las órdenes de alejamiento, cómo manejar una orden de alejamiento, cómo manejarlo cuando se tienen hijos, todo ese tipo de cosas que vemos que las mujeres están en riesgo, por el manejo que se le da a este tema, pero hablamos con Evelyn en un momento, porque tenemos la oportunidad de recibir a Dayacena.